La que fuera la residencia oficial de los presidentes de México, ahora llamada Centro Cultural Los Pinos, en menos de un mes se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de México. Una larga fila rodea el ahora Centro Cultural, y familias enteras, niños y personas de la tercera edad vienen a conocer el lugar. Miles acuden diariamente para conocer la que fue casa presidencial. Las quinceañeras han descubierto que este lugar es un escenario ideal para fotografías. Lo vi en internet y vi unas fotos de unas quinceañeras y me gustó mucho como se veía. Yo me estoy tomando puras fotos en los jardines. Ivana. Hasta hace un mes, este acceso estaba restringido por el extinto estado mayor presidencial, ahora miles de mexicanos lo cruzan diariamente. Este fin de semana, el Centro Cultural Los Pinos se engalanará con una transmisión especial con el Cascanueces. El musical será proyectado en megapantallas del lugar el sábado 29 y domingo 30 de diciembre a las 15 y 18 horas, y la entrada es libre, informó la Secretaría de Cultura, Cultura.